Piropos que nunca debes decir Todo lo dicho en este video no necesariamente es real Es simplemente mi percepción personal Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Antes de comenzar con este video, quiero que me dejes en el área de los comentarios ¿Cuál es el peor piropo que tú has lanzado? Si tú que me estás viendo Porque mi amor, admítelo Tú también has dicho un mal piropo Todos lo hemos hecho, todos hemos lanzado unos piropos que nada que ver Pero bueno, por eso vengo con este video al rescate Cuando estés nervioso, cuando estés angustiado Cuando estás como que no sabes qué decir No lanzas estos piropos de lo último Miren, y este video surgió porque yo estaba en mi Instagram Si no me sigues, ve corriendo a seguirme Haciendo una dinámica que trata de lo siguiente Yo les puse una cajita de preguntas que dice Por favor, déjenme aquí piropos que nunca debes decir Ustedes que se han equivocado Déjenme esos piropos horribles que no les han traído buenos resultados Y bueno mi amor, aquí yo tengo material Pero sea, para tirar pa'l techo Pero voy a decir como los peores Los más repetidos Los más cringe Porque a ver, un piropo puede ser algo o muy bello o muy baboso O sea, a veces cuando vamos a decir un piropo Que en realidad no trae nada bueno Es preferible quedarse callado y no decir nada Pero yo sé que muchos me van a decir Sí, Débora, pero es que me puse nervioso Estaba hablando con mi crush Me salió eso Ok, pero ya que sabemos que viene ese encuentro No lo lances hacia lo loco Piénsatelo porque puedes poner la torta Puedes hacerlo mal Puedes arruinar ese momento Y ojo, estos piropos tal vez tú se los puedes decir a tu pareja Echando bromas Tipo de jocoso Pero cuando estás en la etapa De el acercamiento De la conquista De hola, mucho gusto Tú le llegas a lanzar uno de estos piropos, mi amor Y es que no No vas a tener futuro No vas a lograrlo Pero bueno, dejémonos de tanta chachara Y vamos a empezar Recuerda seguirme en mi Instagram Porque en mi Instagram Yo estoy a cada rato haciendo este tipo de dinámicas Y si quieres participar Solo tienes que seguirme en mi Instagram Bueno, y el primer piropo Que se ha repetido muchísimo Este piropo que no debes decir Es tanta carne y yo sin dientes ¡No! ¡No! O sea, ¿por qué te tienes que referir a eso? ¿Por qué? O sea, no digas ese tipo de piropo Esto se refiere a Como que, bueno Estás muy voluptuosa Y yo que no tengo como masticar pues O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Otro que me pareció horroroso Es este que viene a continuación Y es que, a ver No entiendo ¿Por qué? Siempre meten como que a los padres y a las madres Es como de muy mal gusto Como que cuando tú estás conquistando a alguien O te quieres acercar a alguien Esas cochinadas no se dicen Además Porque meter a la mamá y al papá Tú no sabes si tú le gustas a ella Tú no sabes si ella te echó el ojo Y ella como que Ay, mira Es lindo Es simpático Y le lanzas esa cochinada Y la tipa dice No Bueno, la tipa o el tipo Porque Este dice Si tú fueras mi madre Mi padre dormiría en la escalera O sea Qué horror Eso como que Es una asquerosidad O sea No No me cae en el cerebro No, no, no Este es horro Es que todos son como cochinos O sea De verdad Miren este Quisiera ser tu maestro de tercero para pasarte al cuarto O sea Es un doble sentido Como que te pasas a cuarto grado Pero También tiene un doble sentido No me agrada No Este no es tan picante Pero es como bastante fastidioso Es como Ay, porque siempre lo dicen No Tan guapa y sin novio O tan guapo y sin novia O sea Es como que Mi amor Yo entiendo Que les puede funcionar a veces Pero ya está muy trillado Ya Ese piropo no va La idea del piropo Es que le digas algo único O sea Que le digas algo Que nunca antes le han dicho Pero ese piropo Siempre se repite O sea Yo creo que a todas las mujeres Nos han dicho ese piropo O a algunos hombres También le han dicho ese piropo Como que ¿Y por qué tan solo? ¿Y por qué tan sola? ¿Y tan guapo y sin novio? No Hay otro que nada que ver Y este me lo dijo un chico Y es Calladito te ves más bonito O sea Como que Eres muy guapo Pero cállate la boca Muy mal Muy mal Mujeres Tanto de mujeres como para hombres O sea Este piropo No es piropo Este piropo Es prácticamente un insulto Es como que Mira Quédate ahí Eres muy bello O muy bella Pero no tienes nada que aportar Cállate la boca No Este es otro Súper Súper De lo peor O sea Que es como que Tú estás recién conociendo a esa persona Y tú le dices esto Y o sea Estás raspado 01 en la boleta Qué bellos esos ojos Los quiero ver mirando para arriba Qué ascarosidad Amigos O sea De verdad De verdad O sea Dios mío Pero por qué Por qué Ay Este es otro típico Que o sea Porque todo lo tienen que poner cochambroso O sea Además que tan trillado O sea Esto no sorprende Ni siquiera es que da picardía Es como O sea Búscate un piropito mejor en Google De verdad Dice Bonitos pantalones Quedarían muy bien en el suelo de mi dormitorio O sea De verdad Prohibido Prohibido No Esa escarcía no va Este es otro que no dice nada de malo Pero que también está como que Bastante trillado Que es como Perdí mi número de teléfono Me das el tuyo O sea No está mal No estás insultando No estás haciendo sentir incómodo En ese aspecto Pero es como que No Pídeselo de otra forma Pídeselo de otra forma Es que siempre se repite O sea Siempre es lo mismo Y este es O sea Horroroso Dice Si estás buscando el tocador de damas No busques más Soy yo Una mujer yendo al baño Tranquilita a ella Y viene un tipo a decirle eso En el oído O sea ¿Cuál es la necesidad? En vez de no sé Otra cosa Otra opción ¿Por qué irse por el lado Así chimbo de la cuestión? ¿Por qué? Bueno amigos Estos fueron algunos piropos prohibidos Que ustedes me dijeron En el Instagram Que no los soportan Que no les gustan O que los han dicho Y han puesto Pero la raya en el cielo O sea Lo peor les ha pasado Ahora Si tú me estás viendo En este momento Y te ha pasado Que dijiste un piropo malísimo Déjalo en el área De los comentarios Para aprender Y para reírnos Un poco Bueno amigos Esto fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este video Y si les gustó No olviden darle like Suscribirse Y compartirlo Con todos sus amigos Mi nombre es Débora Andrade Y nos vemos En la próxima Bye Bye